El bloque de seguridad. Una unidad conformada por autoridades de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para enfrentar al crimen organizado logró un significativo golpe contra la estructura delictiva Los Pepes en la provincia de Manaví. La madrugada de este martes 11 de junio, la Policía Nacional informó sobre la aprehensión de nueve sujetos, entre ellos tres menores de edad. Tras un trabajo de investigación se ejecutaron 23 allanamientos en Manta, Portoviejo y Bahía de Caraques. Los implicados serían responsables de sicariatos, secuestros extorsivos y extorsiones a propietarios de locales comerciales en la provincia de Manaví. Favari Montalvo, comandante de la subzona Manaví, comentó hace tres semanas que Los Pepes son una organización delictiva que está siendo investigada por los grupos de inteligencia. Actualmente, según información de la policía, en Manaví existe una disputa de territorio entre dos organizaciones delictivas que son Los Lobos y Los Choneros. Información de la policía indica que Los Pepes serían integrantes o fracciones de una de estas organizaciones.